Seguimos peleando en nuestra nación, buscando a la paz una solución Muchos tienen miedo de que las FARC no pasen un día en la prisión Hablan de impunidad los que en mi nación son los más señalados por corrupción La guerra es un gran negocio y el show debe continuar aunque mueran muchos más El presidente hoy busca su reelección y su coro dice Su coro dice, su coro dice Paz, 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 Gracias.